Ok amigos, seguimos aquí en el Hipódromo La Rinconada, cuando vemos aquí venir a nuestro gran amigo, ex-jinete del Hipódromo La Rinconada. Mira Jairo, vamos a lo que será cuarta válida, cuarta válida al 5 y 6 de este día sábado en La Rinconada, carrerá en 1100 metros, debutantes o no ganadores, se debe estar corriendo a las 4 y 15 minutos de la tarde. La opinión cortesía del código 492, el poder del hipismo de Jairo Herrera, tiene la palabra millonario, vale, esa palabra como suena. Y la semana pasada, bueno el sábado te chalequean porque no pagó mucho el 5 y 6, pero lo importante es, usted da un cuadro y bueno la gente lo juega. Y de repente a lo mejor que sabes tú si la gente, mira si la gente hace sus combinaciones, pero si la gente hace sus combinaciones. Mira por aquí tenemos a Granadillo, un saludo a todas esas gran fanaticadas de tu mismo edita al Ángel. Un saludo a mi compañera, que es mejor, vale. Ah bueno, ahí va Gabriel Barrio. Gabriel, ¿tú todavía estás allá? El popular Jordan, ahí encima es uno de los ejemplares de la cuadra de Germán Rojo. Tú un potro, ¿vale? ¿Cierto? Vente para acá para que lo digas aquí, por aquí atrás, por aquí atrás. Un par de potros que están iniciando doma. Están iniciando doma. Mira bueno, Jairo va por la cuarta, quinta y sexta válida y luego le toca el regalito en la jornada no válida. Pero yo quiero que tú sigas afinando ese pulso porque seguramente en, digamos, en respuesta a ese error que fue involuntario con respecto al caballo Heisenberg. No vas a dar dos, deberías de dar tres caballitos. La gente ha escrito, ha dicho, bueno, ¿qué le pasó a Lee? Esto y lo otro. No fue algo premeditado, ¿vale? No, no, fue algo sin, fue algo... ¿Qué se te fue? Un lazo, un lazo, un regalito Heisenberg, se me vino a la mente y bueno. Eso es correcto. Bueno, ahí tiene, pues, ya siga afinando ahí para que el hombre termine con su pronóstico. Cancha, hoy sábado a la 11.16 en la primera válida, cancha, cancha a la 11.16, eso echa candela, papá. Ahí tiene la opinión de Ali Gallardo, cuarta válida, ¿qué te gusta? En esta cuarta válida los invito a enviar la palabra millonario a la 492, ya que manejamos una presencia aquí espectacular. El día de miércoles le vimos a ajustar a un ejemplar que participa en esta competencia. Le vamos a dar una subperfecta para todos ustedes, para que amorochen allí su combinación para el 5 y 6. En primer término de Power Cruise con Sony León, un ejemplar que viene muy bien a la competencia, a la reaparecida, luego de dos meses sin correr. El número 11 de Vital, en la velocidad, sale afuera, debe estar decidiendo. Golden Trick, número 6, con Miguel Contini, un ejemplar que viene de medirse con Moni Teico, que ya ha ganado dos carreras de manera consecutiva. Y completaremos con Follies el número 4. En números 4, 6, 7 y 11, en la cuarta válida para el 5 y 6. Vamos a la de 4, pero aquí corre Millonario a la 492. ¿Qué te gusta en la quinta válida, 1100 metros? Dime, ¿qué opinas con respecto a una carrera que, bueno, está abierta para yeguas de 4 años, debutantes o no ganadoras? Esta carrera en 1100 metros, aquí vamos a estar con tres yeguas. En primer término, Biodanza, la número 6, la de Antonio Velarde, Alexis Freight no se baja de esta yegua por ningún motivo. Toc Legend, la ajustó el mismo Jaramillo con todos los 55 kilogramos en superior. Y la número 9 selectiva de Oscar González, una cuadra que, bueno, ha tenido mala suerte estas últimas semanas. La semana pasada salieron de perdedores con Gran Triunfador, en buena carrera con Emisal Jaramillo. Bueno, defendió la carrera en todo terreno. Eso es correcto, la del Aras Grand Derby, Gran Triunfador, y bueno, creemos que esta semana Oscar González tiene bastantes chances. Vamos a estar con 6, 8 y 9 en la quinta válida para el 5 y 6. De trilogía, y en la sexta válida, la carrera más importante, la de los acumulados, Jairo Herrera, el poder del epismo, 492. Recuerden, Millonario, Millonario tiene la palabra poder. Poder, epismo, están activadas, y la palabra ni medio. Y para la última, acumulado. Eso es correcto, ¿qué te gusta en la sexta válida? Ya que le iba a decir algo. No, no, si va a decir. Pote a la 11.16, pote a la 11.16, estilo así, Roberto Parkel, baratico a Lenela, medio cuerpo. Pote a la 11.16. O sea, que tenía esa dupla, Lee. De verdad es la exacta, estás contento. Está bien, está bien. Bueno, no sale desayuno y almuerzo y cena. Bueno, imagínese, a ese hombre yo no le conozco la cartera, ¿vale? El color no se la conozco. Dice que la cartera es de cebolla, ah, bueno, y tiene. Pero huele, huele, huele a cebolla. Qué barbaridad, ¿vale? La palabra acumulada a la 492. Esta carrera es súper difícil. Para caballos de 4 y 5 años, un reclamo de 80.000 bolívares fuertes. Aquí vamos a estar con la superfecta acostumbrada. 7, Jorge Alejandro. Le gusta bastante a Manuel Chechemelian. El número 7. El número 12, Martiatú. Un ejemplar que va a estar decidiendo con toda seguridad. Mister Caputo. De este nos hablaron maravillas. De la cuadra de Abraham Campos. Y completaremos la información con Stormy. El gordo que dale, bueno, es un pozo de fe. 7, 10, 12 y 13. En la sexta válida para el 5 y 6. La carrera es difícil. Esta información puede cambiar. Envíe la palabra acumulado a la 492. Y que te guste la jornada no válida. Ese regalo de la jornada no válida cortesía de la 492. Recuerden, acumulado millonario. Tiene la palabra poder y pismo. A la 492. ¿Estamos en la página? 44 de la Chazo Ípico. De la Chazo Ípico. ¿Qué te gusta en la jornada no válida? Bueno, en esta jornada válida no válida para el 5 y 6. Las carreras están bastante parejas hoy sábado. Nos vamos a quedar en la cuarta competencia del programa con la número 8, Michele Sade. Si bien es cierto, tiene dos segundos de manera consecutiva. Después del debut. A estas llego les cuesta, luego de esos par de segundos, ganar. La Pitágora. La Pitágora, como se dice. Pero este es doble Pitágora. Bueno, exactamente. Pero a Rigo Sarmiento le gusta y aquí nos echaron un cuento en la cuadra Oscar González que puede haber problema de no ganar esta yeguita Michele Sade. Así que bueno, nos vamos a abrochar con esta número 8, Michele Sade, regalito abierto para todos ustedes. Y no sé si puedo dar uno que no me agrada para ganar. Bueno, ¿por qué no? No, claro que sí. La información siempre es importante. Bueno, esta super patilla no me agrada para ganar, señores. En la sexta carrera. Y estaba dedicada a Ali Gallardo. Ajá. De Royal Angel. Esa, juégatela tú porque yo no. Ah. En la sexta carrera del programa. Mira, Ali, bueno, ya es el momento oportuno para que hablemos de los mejores trabajos. En la Novalia, no, un par de regalos en la Novalia. Ok, desde ahí está. Victoria Eva en la quinta. Ajá. Y seguidito con The Royal Angel. Corren cuatro, llevo nada más, ¿viste? Sí. Sí. Corren cuatro nada más. Hay cuatro retirados. Está retirada el 2 Abu Silver, el 4, el, ya va. Lo tengo aquí, hay cuatro retirados, vamos a correr cuatro, llevo nada más. Ok. Yo pienso que este llevo The Royal Angel, como trabajó y como anda, no debería de perder. Entonces hay apuestas. Sí, puede haber apuestas. Bueno, ábrala, ¿cuál es la apuesta? O sea, ¿cuál es la apuesta? No me vea, ¿sí? Se va a echar para atrás. ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es la apuesta? ¿Desayuno o cena? Escogen. Ajá. El hombre le gusta. No, no, vale. Eso es real. Gracias a Dios. Te da la atención. Mira, háblame de los mejores trabajos para este día sábado. No, bueno, uno de los mejores trabajos para este día sábado, el presidente de esta Yegua de Royal Angel, ¿viste? Trabajando el kilómetro en 64 de Oco, remate de 12-1, viéndose bastante bien. Este, el lote que le sale al Paso no es gran cosa. Ok. Y con esos cuatro retiros, este va a ser bastante difícil de derrotar. Ajá. Este es uno de los mejores trabajos. ¿Y en las válidas tiene algún trabajo destacado? En las válidas el mejor trabajo lo presenta... Esta es el número 6, la llegó a Biodanza. Ya, permiso, por favor. Ya, ya. Vamos a tomar este caballo. Reitor. Ajá. Bastante bien. Ok. Y pienso que va a ser muy difícil derrotar. Vamos a verlo por aquí. Esta, 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 esta llegó a, en el día de hoy, sí que Biodanza. Biodanza. ¿Todo bien entonces el final? Sí, sí, sí. 800 metros en 52-1, con un remate de 12-4, viéndose bastante bien. De segunda vuelta salió a mil metros. Ok. Entonces, como seguíamos, este ejemplar Biodanza atraviesa un excelente momento de cancha y pienso que debe ser bastante difícil derrotar a la altura de la quinta válida para el juego del 5-6. Y ya está Parandín el Reitor. Sí. Paró los mil metros en 68-4, ok. Bastante bien este ejemplar Reitor en pelo de segunda vuelta con traqueador. Y parejo. Y muy bien este ejemplar Reitor. Mira, vamos a buscar la manera posible, ahora que se me ocurre esto, y lo voy a decir públicamente, de la semana que viene, uno de los días fuertes, que haya trabajo, que se trabaje en silla, pues quiero decir que salgan a briciar. Yo voy a buscar la manera posible de ver cómo hago para sacar a toda esa gran fanática. Ese trabajo, ese trabajo que se hace. El día sábado. El día sábado. Extraordinario. Ok. Vamos a grabar eso entonces el sábado. Como tú lo quieras. Oíste, para... Como tú lo quieras, para que toda esa gente vea el trabajo. El trabajo de ustedes. El trabajo de nosotros. Ahí tuvieron la oportunidad de ver el ejemplar Reitor trabajar, y ven cuando regresa, si tuvieron la oportunidad de nuestro querido camarógrafo, ya finalizó el trabajo, ya viene parando. El reitor Alassán Tostado, punto en la frente, o salen ocho, de la cuadra de Héctor, del señor Héctor Reyes y preparador Miguel Hernández. Ah, bueno, ahí tiene. Ahí está llegando. Bastante bien se ve este ejemplar de segunda vuelta. Muy bien. Bueno, entonces las dos fijas son de Royal Angel y Violanza. Royal Angel y Violanza. Para este día sábado. Para este día, para este día sábado. Pero tú no te vas porque el día domingo va a estar con nosotros. Seguro que sí, seguro que sí. Ah, bueno. Siguen disfrutando ustedes de la producción de Tuipismo Digital. Me despido, Jairo Herrera, muchas gracias por haber estado con nosotros en la 492. Alí Gallardo, lógicamente, con sus trabajos en cancha, por cortesía de la 1116, el aviso publicitario está en el hachazo. Sí. En el hachazo hípico. 44. Ah, bueno, mira. Para que tú veas. Es bueno, mire, ya el hombre empezó a trabajar bien. ¿Ah? Lo votaron esta semana y enseguida se arrimó. Bueno, amigos, seguimos disfrutando con más producción a través de Tuipismo Digital y por tuipismo.com.